Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas Una flor, un beso, la ternura del amor La Navidad es todo aquello que nos hace recordar Que la vida es bella, que de siempre es amor Este año vine temprano No es diciembre, ni verano Tú quisiste guayar, pues guayamos Me tiraste, ahora agárrate con las dos Hay tiempo pa' aprender, igual que hay tiempo pa' enseñar El tiempo nunca me ha cambiado, quizá contigo no fue igual Aquí va el freno, cabrón nunca has dicho que Dios es bueno Y en mi año es un mamey, ven y ronca dentro del terreno Esto es PR, la bendición, ilusión La isla que sigue encendida fue el del huracán, cabrón La isla en la que te burlaste y mordiste el anzuelo La misma isla que va a ver como te desmantelo Base y fundamento que estás guerreando contra el cemento Jesús ya me llamó pa' que yo fuera el instrumento Me dijo que te entierre diez pies debajo el pavimento Que paz de casa no es lo trochota con documento Aquí va el cuento Esto es de mí para ustedes Y lo juro por mis hijos, mi casa y mis tres Mercedes Real hasta la muerte, eso es detrás de las redes La GCP, San PR y puede ser que allí te quedes Tú lo tienes que pensar pa' mencionar a la parte de la Muñoz Marín a cabo y la avenida central No te conviene que yo te recuerde lo de Jiménez Ahí es que se separan los gallos de todos estos nenes Hiciste tiempo, te pegaste, la cagaste, barbuleaste Te cogieron el celu y a Pucci se lo achacaste Le dijiste que ibas a cubrirle con el caso entero Y ahora no le contestas porque estás en el putero Y todos tus cuatro siete son dos de juguete Mientras más nombres menciona, más veces te compromete Jodió rata, recuerda que el mono baila por plata Y que en Carolina sigue comandando el pirata Príncipe, real hasta la muerte Tú sabes que esto es serio, ya mismo voy pa' los chistes Dijiste que PR está apagado y te reíste Te burlaste de Santo Domingo, díceselo a Sony Que a Noel no mama el bicho, a los boricua y a los dummies La excepción es llena, se la pone de pollina Y tiene que ponerse máscara, pondirse en la piscina Porquí, porquí, se peina pa'lante, parece un yorki Se peina pa' atrás y la frente en la capota un bolqui Dices que eres Frankie Ruiz, mencionas a Clemente Mencionas a Torres, pero no le mandan esa gente Los mismos que te ayudaron cuando estabas empezando Y cuál es tu castillo, es claro, el de Disney en Orlando Dame la C, dame la H, dame la O, dame la T, dame la A ¿Qué dices? Tus temas son un engaño, no te quieren en cataño La DEA lo certificó el empleado del año Dice que Pablo Escobar, dice que eres el chapo Cabrón entra pa' Netflix y busca el cartel de los sapos Interesante, esto no es de ahora, todo esto viene de antes El rey del maleanteo Y eso que no soy maleante, soy real y leal Que estás hablando de acuario Los problemas del chavo no salen del vecindario Chilindrina, estás embarrado, tienes la calle encima Y no puedes hablar de patas sin haber sabido de Lima Le ronca a los difuntos y los menciona a todos juntos Mi gente, este hombre en su vida ha pisado un punto Lo que hace es hablar de bicho, de leche y de sus fetiches Mencionaste a Charlie, ese no está muerto, está suiche Es de la UMF, de Macawamanati Ya sabemos que tus soldados son el FBI No vendo droga, lo mismo es la música, no me preocupo Saludo a Philadelphia, en especial el Combo EQ Con un respect de cachis, me hico con mis mariachi Pero tus vanachis, bateo no sé si tú me cachis Ronca de Versace, discrimina hasta con la Taína Después pide perdón, pero detrás de la cortina el pobre Yo pedíle perdón a Taína Pues le falté respeto en la canción Dijelo de Sida y ya, ya se consumía lo que quiero hacer La mamá yo estoy humillándole a homosexuales tampoco Hay homosexuales que son hasta millonarios No le tengo respeto a nadie No le tengo respeto a nadie No le tengo respeto a nadie Yo ganante Tú me dices qué hago Estrellamos el avión, se lo parqueo, se lo apago Hacemos no te duermas de la noche a la mañana Y esto está planchao a no elegir el poder de la semana Las tetas exóticas como la ropa que usa Coala dice que es un capitán haciendo rusa Se quita la camisa y tienen que guardar los nenes Al filo los pezones parecen dos balas FN Están viviendo alquilados y los carros son todos del body Pregunta por mí en la calle pa' que aprendas de mi story Muchos me dicen el blanco vaqueo todo lo que escribo Canito me mama el bicho y lo digo el estando vivo Un saludo a los de vay a los que son de verdad A los que no confunden ser real con la realidad Y que ser realista no estamos en los billboards ni en la revista Esto es PR hay que saber campear en esta pista Y pa' que el mundo esté claro que este cabrón lo que hace es roncarle A soldados caídos, a hermanitos muertos que no se pueden defender Pero los vivos no los menciona, ¿verdad cabrón? Que en paz descase Chepi, que en paz descase Correa Seas la idea, echaste más leña a la chimenea Mencionaste agoyo, no hay arreglo, esto es personal Igual que esta puede hacerte cuatro mensuales Me dicen el arsenal, en la Pique no descansa Venganza, me juzga solo Dios con su balanza Sabes que todavía no ha nacido nadie que me alcanza El que quiera tirarse conmigo en confianza Esto es pa' todos los ocultos, están guerreando con el pulpo A no el di cuáles son los tuyos, saca los del bulto Echo repuerco, pa' mí el único que sirve es Fravian El resto fueron boricuas hasta el día del huracán Doble D no tiene novia, padece de homofobia Cabrón puede salir del closet y a la cosa es obvia Se hace el macho camacho, pero cuando está borracho Le mande mojis de besito al manco de Anacacho Mencionaste a Checo, no te mientas, Cenicienta Después que viste a los de Manatil, las herramientas Llamaste a Tornillo, he hecho mala mía, perdón Y te dijeron, bebecito, aguanta presión La Taina te perdonó, pero esa es ella, yo no Te cagaste en Nima y te jodiste, se formó y no se olvida Que te burlaste los pacientes SIDA Sabiendo que hay niños que están luchando por sus vidas Te tumbé los auspicios, te tumbé los conciertos Estás abierto a Noel como cantante, estás muerto Sin break, desde Mayagüez hasta Torrey Se reportó a la isla entera, noviembre 16 Mi concierto M. Pirateo, la referencia a la vuelta al día te sacamos estas jodiendas Anuel, ¿por qué no dijiste que Correa era un huele bicho cuando estaba vivo? ¿Por qué no dijiste te vamos a matar como a Checo cuando Checo estaba en la calle? Huele bicho, lo que hace es mencionar soldados caídos Y dicen, no, que si vamos a guayar con Compramos 30 palos, guayamos con 30 bichotes Menciona los bichotes que tú estás diciendo Habla con nombre huele bicho que andas por Miami Con policías armados, todo cagao Odio chota, barbulero Cagao en PR, no eres grato, cabrón Que se sepan al mundo entero Que el chota, el chivato, el sapo aquí no convive